¡Muy bienvenidos! Buenos días a todos y todas. Gracias, en primer lugar, a quienes nos han convocado esta tarde aquí, a la librería La Pantera Rosa y a la organización Zaragoza Acoge. Bienvenidos, refugiados y refugiadas. Gracias, por supuesto, también a quienes habéis acudido a esta convocatoria, tanto en esas sillas como en esta mesa, por supuesto. Tanto quienes han venido a contar como quienes han venido a escuchar una trágica historia sobre la que empezó a escribirse y sobre la que empezó a hablarse en el año 2011, aunque sus orígenes se remontan mucho más atrás. Me acompañan en esta mesa Jesús Paz, a mi derecha, miembro de Zaragoza Acoge. Bienvenidos, refugiados y refugiadas. Mariano Martínez, a mi izquierda. Presidente de Ediciones Turpial, que ha hecho posible que este libro que hoy presentamos salga a la luz. Y, por supuesto, la protagonista de esta tarde, Leila Nachahualti, periodista, profesora universitaria, activista por derechos humanos y, claro, también autora de la novela, Cuando la revolución termine. Esa magnífica excusa con la que nos hemos reunido esta tarde todos aquí para hablar de Siria, tal como reza el cartel que anuncia el acto con esas enormes letras blancas. Todos nuestros invitados están hoy aquí para hablar de un terrible conflicto que está matando y violando los derechos humanos a diario. Lo han visto y lo han oído la propia Siria en los campos de refugiados de Grecia o Turquía o en los medios de comunicación. Y se han propuesto mitigar, a medida de sus posibilidades, las atrocidades que todos estamos viendo desde el otro lado del Mediterráneo, como, por supuesto, es el caso de Zaragoza Acoge. Pero antes de que ellos se pongan a hablar, vamos a dar voz a quienes son, por supuesto, los verdaderos protagonistas, tristemente, de muchas de las cosas que hoy se van a oír aquí. Los propios sirios que están sufriendo en su piel las atrocidades de esta guerra. La periodista de Aragón de Ube, Yolanda Gómez, ha editado un vídeo con los testimonios que le llegaban esta misma semana desde los campos de refugiados de Grecia. Van a escuchar ahora una pequeña parte de tres historias que están construyendo el mosaico de la desesperación en la que ahora mismo se ha asumido Siria. Gracias. no a 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 Saludos a todos, yo soy de Halep. Nosotros estuvimos en Sur y nos quedamos en Sur. Estaba como una persona normal. Tengo trabajo, tengo caras, tengo casa, todo. El sistema en Sur y me quería ir a la armada para ser un asesino con ellos. Si hago esto, voy a matar mucha gente con la armada. No puedo vivir con esta idea. No hay gente que sepidiera en la armada. No hay gente que sepidiera entre ellos para hacer los bolos. Y realmente, los quebraron a hacer los bolos. Los quebraron a hacer los bolos. Nosotros nos quedamos en Daesh. Nosotros nos quedamos en Daesh y nos dejamos en la vida. Me fui a la misma época allí. Y yo viví allí tres años. Con un montón de cosas. Me sobré entre los bolos. Me maté los bolos para comer. El problema fue muy peligroso y muy malo. El problema fue que nos ayudó a hacer un trabajo entre los niños y los niños y los niños. y muchas cosas que sucedieron conmigo también alguien que tomó dinero de mí y me quedó hasta ahora, hasta ahora, mi corazón me quedó un padre mi hijo mi madre mi hijo 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 en el ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? No hay nadie que se ve. Nosotros queremos una vida y queremos una vida para que nos venga a vivir en nuestra vida después de que nos venga a vivir en el mar. Nosotros queremos saber en qué tiempo que se empiece a ayudar a la gente. Muchos de la gente necesitan ayuda en Syriza, en Turquía, en Bresa. Nosotros queremos que nos venga a la vida. Todos los hombres que nos venga a la vida y los hombres que nos venga a la vida. Nosotros nos venga a la vida. Nosotros nos venga a la vida. Si no quieres abrir la fruta se puede evitar la guerra. No puedes evitar la guerra. No hay nada que decir. No hay nada que decir. No hay nada que decir. En mi opinión, creo que deben hacer algo para la gente. Solo esto. Adiós, adiós. Abrir las fronteras o parar la guerra. Vaya titular. Escalofríos me han dado Jesús. La organización que tú representas ahora mismo en esta mesa evidentemente yo imagino que no tiene poder ni para una cosa ni para la otra. Pero eso no quiere decir que no chique todo lo que pueda para ayudar a que este mensaje se oiga alto y claro. Si, no. Desde luego no pensamos. Estamos callados y calladas. No pensamos contribuir a este muro de silencio que hay a veces en torno a ciertos temas. Eh... Eh... La iniciativa Zaragoza Acoge Bienvenidos Refugiados y Refugiadas surgió como reacción eh... de una parte de la multitud avergonzada que ve como Europa vulnera la legislación internacional sobre derechos humanos y... para exigir que se derogue el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Este acuerdo encubre en la práctica excursiones colectivas ilegales, prioriza el control migratorio, la protección de las fronteras frente a los derechos de las personas migrantes y refugiadas, patea el derecho de asilo y la obligada protección de quienes aviesgan sus vidas huyendo de la guerra y el hambre. Ya hemos dicho muchas veces que la obligación de Europa y de España no es cerrar sus fronteras y militarizarlas, sino abrir pasajes legales y seguros, visados humanitarios para pedir asilo, reacupaciones familiares, exenciones de visados, peticiones de asilo en embajadas, etc. para quienes huyen de violaciones de derechos humanos. Además, debe cambiar la política exterior que impone intereses económicos por encima de los derechos humanos. deben cambiar las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea y sus Estados miembros para poner en su centro a las personas, la democracia y un desarrollo sostenible e inclusivo. El Estado español puede asumir de sobra sus cuotas de acogida y hasta multiplicarlas. Sólo con lo gastado de más, sólo con lo gastado de más, por lo presupuestado en 2015 por el Ministerio de Defensa español, el Reino de España podría acoger a una cifra similar a las 60.000 personas que a día de hoy están bloqueadas en Grecia. Y aún sobraría para conceder igual ayuda a un salario mínimo de 655 euros mensuales cada año a 235.000 personas más. Tenemos claro, viendo lo que sucede desde hace décadas, por ejemplo, en las vallas de Ceuta y Melilla, que los flujos migratorios en general no responden sólo a situaciones excepcionales como esta, sino que deben de ser abordados ya con medidas estructurales a lo que se puede considerar un problema crónico, producto de un sistema global, económica y socialmente injusto, que es mantenido por mecanismos institucionales que responden al interés de los más poderosos, que además malinforman a las poblaciones locales propias en contra de quienes no se les ha dado antes otra opción que abandonar sus lugares de origen para encontrar una vida digna y sentirse a saco. Por todo ello, nos parece importante abordar también esta crisis en concreto, cuyo origen está en la guerra en Siria, no sólo con la ayuda directa a las poblaciones desplazadas, como hace esta iniciativa específicamente a través de su grupo de trabajo de brigadas refugiadas, sino clarificando lo que podemos considerar la raíz del conflicto, el problema en su origen, para que deje de ser un elemento difuso que dificulte la empatía de la gente aquí con las víctimas de esa guerra. Y ese conocimiento más preciso ayude a implicar a la sociedad civil saliendo a la calle, si es preciso, en la exigencia de actuaciones que empujen en la dirección de alcanzar la paz en esa castigada zona. Por eso, la casi imprescindible presencia hoy aquí de Leila, que además acaba de publicar una novela que podéis adquirir en la mesa de la entrada, que transita por lo acontecido antes de la guerra. Y que le agradecemos vivamente, como agradecemos también a la gente que habéis venido hoy aquí y a la iniciativa de traer a escuchar en Zaragoza a Leila. Muchas gracias, Jesús. Antes de continuar, les quiero decir que por aquí queda algún asiento libre, no muchos, pero todas estas personas que están de pie prefieran ocupar alguno de estos asientos. Agradecer también a la Pantera Rosa el esfuerzo que ha hecho también en la organización del acto. Bueno, Jesús nos da ahora mismo un torrente de información y de datos que a veces incluso de tanto oírlo podemos olvidar y que conviene y que conviene recordar. Pero Leila después nos lo contará una parte de todo lo que ha escrito sobre el tema de Siria. Ha encontrado ahora una nueva voz, una nueva forma de seguir hablando de este conflicto a través de una novela, una novela que ha llegado a las librerías gracias a la edición estrupial. Mariano Martínez, su presidente, cuéntanos esta aventura de poner en la mesa una novela como esta. Pues fíjate, más que una aventura es un privilegio. Para la edición estrupial que todos los años hacemos libros e intentamos hacer libros comprometidos también, es un privilegio poder hacer un libro como este sobre un tema tan desconocido como es el de Siria. En España se conoce poco y mal la Siria. Se conoce incluso poco donde está situada geográficamente o cuáles son las características. A través de este libro, a través de este libro que ha escrito Leila y que es un libro poético, es un libro con música, es un libro con olores, nos acercamos a la realidad completa, a los 360 grados que tiene cualquier realidad. Que no solamente la enorme tragedia que aparece en el prólogo y en el epílogo, donde, en fin, si uno en el epílogo no llora, pues es porque se le han acabado las lágrimas y ya no puede hacer más. Porque es necesario, es necesario hacerlo. Pero, a lo largo de todo el libro, es un libro para conocer y para tener un acercamiento a Siria. Quería, muy brevemente, agradecer a Fabiola Hernández, que todos la conocéis seguro porque es una persona más que conocida de los medios en Zaragoza y en Aragón y que haya querido venir a presentar el libro. Fabiola, muchísimas gracias. Pero, luego, me has obligado a que te digas las gracias y ha sido necesario hacerlo. Quiero agradecer a la Asociación Zaragoza Activa que ha organizado este acto y que, yo estoy impresionado. La verdad, es que, me pone muy contento, no porque sea especialmente malo, que haya gente de pie. Está muy bien que la presentación de un libro... Es especialmente bueno. Está muy bien. Antes, decía, Fabiola, hay algunos sitios todavía y en las escaleras os podéis sentar que estaréis un poco más cómodos. y hay que agradecer a la gente de la Pantera Rosa, que es una librería que seguro que todos conocéis y que ha trabajado muchísimo para que esta presentación sea posible. Y, finalmente, a Yolanda Gómez, que, además de ser la editora de este vídeo hermoso que hemos visto, ha trabajado muy activamente para que esto fuera posible. Jesús antes decía que podíais encontrar los libros en una mesa. Yo os digo que es obligatorio comprar el libro antes de salir porque, si no, cerraremos las puertas. Dice, este es un libro que es necesario. No, no, no es un libro sobre el que se pueda pasar. Ya que tenéis el acercamiento y habéis venido aquí, comprarlo, leerlo y hablarlo con vuestros amigos porque merece la pena. Bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la gente que está de pie. Muchas gracias, Mariano. Yo le decía al principio que la inmemorable excusa con la que nos hemos reunido todos aquí es la presentación de la primera novela de Leila Nachawati. Siempre he pensado, de forma intuitiva, supongo, que la literatura contribuye enormemente a nuestro desarrollo como personas. Pero resulta que hace poco leí la explicación científica, por decirlo de alguna manera, de por qué esto es así. Esto, los psicólogos aseguran que la ficción aumenta y mucho nuestra capacidad de empatizar. Es decir, que las historias que inventan los escritores y las escritoras y, por supuesto, los personajes que viven en ellas, tienen el enorme poder de conseguir que nos pongamos en su pie, que lloremos, que ríamos, que suframos, que amemos y, en definitiva, que vivamos con ellos. Cuando la revolución termine, confirma, punto por punto, esta teoría y si no, escuchen. Como yo no soy una verdadera revolucionaria, le dice esta a su hija nada más comenzar el libro, no sé si sacrificaría mi propia vida, pero estoy segura de que no sacrificaría la tuya por la revolución, se entiende, como si hicieran el heroico Aguali de Alepo o su esposa, o Mari, con la de sus hijos. Esta frase, con la que prácticamente empieza el libro, yo creo, personalmente, que hace tanto por la identificación de los padres y las madres del mundo, con el sufrimiento que están ahora mismo experimentando los padres y las madres sirias, hace tanto que la mayoría o por lo menos lo mismo que la mayoría de las angustiosas crónicas que estamos ya acostumbrados a leer, crónicas periodísticas en el libro. Estoy segura de que todos los presentes habían oído a María muchas veces de Leila Machawati, había leído sus artículos, sus crónicas, había visto sus vídeos. Ella es profesora de la Universidad Carlos III, periodista, colaboradora en muchos medios, entre otros, el mundo, y sobre todo activista por derechos humanos, cofundadora de Sirian Chol, un medio que da voz a las mujeres y a los hombres que se empeñan a sí mismo en dar vida a un país que se desmorona por momentos. De padre sirio, madre gallega, pasa su infancia y su juventud entre Santiago de Compostela y Damasco, como ella misma ha dicho, aprende a interiorizar el miedo y se da cuenta, ya de niña, de como en su casa se le susurra aquello que no se puede decir en mi falta. Y es que todo buen periodista, creanme, aprende a escuchar mucho antes que a escribir o a preguntar. Durante toda su vida, además, yo creo que sigue escuchando y mirando muchas cosas que ya me perdonarán pero en la mayoría quizás algunos no ven o no oyen. La historia se construye con cada vida de cada ser humano del planeta, pero, desgraciadamente, se suele contar solo con los testimonios de los poderosos. Leila ha contado muchas veces que la dictadura siria después de 50 años de tener a su pueblo completamente silenciado, cuando ya no ha podido taparles más la boca, lo que ha hecho ha sido crear confusión informativa. Confusión informativa como arma de guerra, no se nos ocurre, para intentar que cualquiera a quien le lleguen las imágenes fuera de su país de lo que está sucediendo ahora allí porque gracias a las nuevas tecnologías empiezan a llegar. Bueno, pues como digo, quien vea esas imágenes tenga difícil distinguir quien oprime y quien resiste, quien mata y quien sufre, quien dice la verdad, quien miente. Con sus artículos en los medios de comunicación, con la creación incluso de nuevos medios y su intenso activismo en la red, Leila lleva años contribuyendo a desentrañar esa confusión. Pero, yo me imagino que llega un día en que esos formatos se quedan pequeños para explicar una realidad que ella cree que no solo se debe saber, se debe conocer, sino que se debe sentir. Cuando la revolución termine, comienza y finaliza en 2011, el año en el que los sirios dijeron basta y empezaron a pedir a gritos libertad en los nuevos medios de comunicación, en las calles y en los salones de sus propias casas. Es precisamente ahí. Es ahí en los salones de sus casas donde Leila Nachahuate se coloca para escribir esta novela en la que los sirios visitan a sus vecinos, cocinan y sobre todo se aman. Y créanme, si les digo, que ese es un lugar más importante y mucho más necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU para que la memoria de un país entero no se pierda. Hoy Siria no parece de los sirios. Ha dicho en alguna ocasión Nachahuate que se ha servido de su primera novela para evitar que oigamos lo que oigamos veamos lo que veamos nunca lleguemos a aceptar algo así. Lo he dejado sin palabras. Gracias. Yo, la verdad, estoy aprendiendo de lo que tú estás contando de la novela, la verdad. Aprendo, escuchándos y, no sé, he visto pocas presentaciones así de críticas, de profundas y a la vez de emotivas. La verdad, que te lo agradezco muchísimo. De nada. Un placer. Por supuesto, le agradezco a Mariano por estar aquí siempre dándole voz a esto y, por supuesto, a mi querido Jesús que estamos aquí todos en el mismo barco de intentar ir más allá de esas visiones muchas veces simplistas y que no nos llegan a contar por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo lo que se llama como la mayor crisis de refugiados de la historia, una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia de la humanidad. Y no hay responsables. No hay nadie que esté en ningún tribunal. No hay culpables. La guerra es mala, así en general, en mayúsculas. Es muy preocupante esa despolitización de los conflictos que hace que lleguen miles de personas a nuestras costas. Muchos de ellos mueran en el intento y, sin embargo, no sabemos por qué, no sabemos quién, no sabemos cómo. Simplemente, el gran tsunami que es la guerra lo ha provocado. ¿Pero quién es la guerra? ¿Quién la ha iniciado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve los distintos intereses que están en juego y cómo se están tejiendo las alianzas estas tan perversas en el terreno para robar Siria a los sirios y a las sirias? Entonces, da la impresión de que se desconecta todo esto que estamos viviendo de la llegada de los refugiados de lo que está pasando en el origen. En realidad, cuanto más bombardeos allí, más gente llega aquí. Estamos viendo ahora que Alepo está siendo destruida en una devastación que no es atrevido comparar, yo creo que incluso se queda corta, con Srebrenica y yo hago mucho la comparación también con Guernica porque la hacen los propios sirios y las sirias. Cuando ven ese cuadro de Picasso, para ellos es algo muy cercano a su corazón y a su realidad. Entonces, estamos viendo una Guernica del siglo XXI ante los ojos del mundo, una ciudad, un país borrado de la faz de la Tierra por intereses geoestratégicos que se alían con, digamos, estructuras de poder domésticas y se diluye en toda esa cuestión de buenos y malos en el que la guerra parece que fuese la protagonista, pero no sabemos quién es la guerra. Entonces, es muy importante contar quiénes son los responsables y qué está ocurriendo y cómo y por qué y sobre todo quiénes son las víctimas y cómo no sólo son víctimas pasivas, sino que tienen agencia, tienen voz. Como estamos viendo ahí, como estamos oyendo continuamente, ellos tienen ganas de contar los sirios y las sirias lo que está pasando en su contexto y oímos hablar de Siria, pero no oímos, no hablamos mucho, no escuchamos mucho a los sirios y a las sirias, tampoco a la ciudadanía de la región en general. Entonces, sí, oímos que quiere Rusia, oímos que quiere Estados Unidos, oímos que quiere Irán, que quiere Arabia Saudí, oímos que quiere Turquía, pero rara vez oímos que quieren las sirias y los sirios, ¿no? Entonces, yo lo que no quiero es que caigamos en el desánimo, que es algo que nos acecha a todos, y que hace que también la cobertura de este contexto sea muy difícil, porque es difícil mirar, y por eso estoy tan contenta de que estemos todos aquí, de que estéis todas aquí, porque no podemos permitir que lo abrumador de la situación nos paralice. nos paralice a la hora de intentar acercarnos a ver qué se puede hacer, para desbloquear todo esto. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la principal es escuchar. Es decir, no hay solidaridad, sino parte de la visión del otro como un igual, que tiene sus propios problemas, sus propias dinámicas internas que tenemos que escuchar, ¿no? Entonces, sobre todo escuchar. Durante un momento, en 2011, sí se escuchó, el norte del Mediterráneo escuchó al sur, con respeto, cuando hubo esos levantamientos populares. De repente, oíamos hablar de no haber árabe, oímos hablar de suficiencia civil, de resistencia no violenta, de autogestión. O sea, términos que creíamos asociados sólo con los movimientos progresistas occidentales, que de una forma muy condescendiente parecía que no pertenecían a las sociedades árabes, a las sociedades de Oriente Medio Norte de África, que no son sólo árabes, donde no parece que pueda haber nada más que extremismo, violencia, inmigración irregular, cuestiones identitarias y religiosas. Y para entender estos países no basta con hacer un análisis geopolítico, que es muy importante. Y por eso, más allá de la geostrategia, es el título de esto, porque la geostrategia está. Y, de hecho, yo creo que la geostrategia ha matado Siria y ha destruido Siria. Pero no basta para entender el país, ni para entender la sociedad, ni para entender la región. Yo creo que a nadie aquí se le ocurriría intentar entender el Estado español y sus cuestiones en los años 20 y 30, aludiendo a la comunidad internacional. Y es obvio que la comunidad internacional y las distintas potencias extranjeras tuvieron mucho que ver con el resultado de lo que ocurrió en los años 30 aquí. Y que hubo interés de barrera en una dirección o en otra. Pero no se nos ocurriría hacer el análisis de entender lo que pasó en los años 30 sin entrar a las cuestiones económicas, sociales, políticas, económicas, de justicia social, de distribución de los recursos, de monopolio de los medios de comunicación, de poder, de estructuras de poder. Sin embargo, lo hacemos continuamente con Oriente Medio y Norte de África. Es decir, pensamos que podemos entender el país y la región en clave de sunitas y chiítas, en clave de Rusia e Estados Unidos, en clave de Arabia Saudita y de Irán. Pero hay más. Eso también es, eso también forma parte del puzzle. Pero hay más. Hay unas sociedades diversas que tienen voz y que es imprescindible ahora que están más necesitadas que nunca, ahora que es más difícil que nunca mirar, escucharlas. Hay muchas voces recopiladas en este portal que fundé con unos compañeros sirios y sirias. Se llama Siria Untold, la siria que no solemos contar. Y aquí tenéis, pues, todo por categorías. Campañas de mujeres que luchan en Raqqa manifestándose contra ISIS, por un lado, y contra Assad, por otro. Ellas no ven ninguna contradicción. No creen que haya que elegir entre un monstruo barbudo y un monstruo de traje y corbata. Aquí parece que les damos a los sirios a elegir entre la dictadura barbuda y la dictadura de traje y corbata. Pero los sirios y las sirias tienen muy claro que no tienen que elegir que eso no son opciones dignas para nadie. No las son para un europeo y tampoco las son para un árabe. Entonces, aquí tenemos todo eso que está en medio. Todo eso que no es asernisis, toda esa gente que salió a la calle, toda esa gente que día a día hoy resiste, podéis encontrar aquí un archivo de gente que podéis redifundir. Podéis contactar. Tenemos sus contactos, tenemos sus redes, tenemos, digamos, la ubicación, incluso un mapa, de quién está trabajando en qué zona de Siria para reconstruir colegios que fueron bombardeados por Assad, que ahora están intentando las garras de ISIS, las garras del autodenominado Estado Islámico, apropiárselas. Y hay gente trabajando, mujeres, hombres, en intentar crear un programa educativo que se salga, digamos, de esas dos fuerzas fascistas, ¿no? Barbuda o de traje y corbata. Entonces, aquí tenéis, pues, por dónde empezar, ¿no? Cuando uno se pierde. Yo recomiendo, a veces soy un poco crítica y algunos compañeros me critican por esta frase, pero escuchar menos y leer menos análisis geopolíticos de Sofá y más a las voces del terreno. Y hoy en día con Internet es muy fácil, hay muchísima gente como el Alepo Media Center que hoy está contando por Twitter lo que está pasando en Alepo y lo están contando con fotos desde el terreno, están haciendo un SOS, un grito desesperado y, sin embargo, tenemos aquí, pues, a gente que prefiere hacer un análisis en clave de si es mejor Rusia o si es mejor Estados Unidos, ¿no? Cuando la gente dentro, pues, está sufriendo una masacre y poco les influye si las bombas vienen del eje que nos gusta más o del eje que nos gusta menos. Entonces, esto permite salir de esas dicotomías porque cuando hablamos de la región, cuando hablamos del otro, de la otra, si ya es mujer y árabe, ya hablamos de dos otros, un otro encima de otro, ¿no? O sea, el otro árabe y el otro mujer. Pues, solemos prender a dicotomías, dicotomías como... Todo se plantea en blanco y negro, ¿no? Todo se plantea sin matices. Entonces, tenemos radicales y moderados. Que yo no sé muy bien qué es eso, ¿no? Yo seguramente, si hay que elegir, yo sería radical, ¿no? Pero hablamos en los medios de comunicación de radicales y moderados como si eso pudiese explicar el crisol de matices que existen en una región en una región tan compleja. ¿Vosotros creéis que podríamos explicar un contexto de cualquier país europeo dividiendo a la población en radicales y moderados? Sin embargo, lo hacemos continuamente para acercarnos a estos países. Otra dicotomía es Rusia o Estados Unidos. Que es algo que también en lo que caen mucho, muchas veces, grupos de izquierda que a veces con buenas intenciones y a veces con no tan buenas intenciones creen que los sirios y las sirias que los árabes tienen que elegir entre un eje estratégico u otro. Y precisamente la gente que salió a protestar en 2011 salió a protestar porque no quería hacer el juego de la realpolitik, porque no quería caer en esas trampas, ¿no? Yo creo que es importante escuchar a la población de la región y no caer en esa cuestión de si somos pro-rusos o somos pro-estadounidenses. Yo creo que hay que ser pro-justicia y pro-derechos humanos. Y luego la dicotomía que a mí me preocupa mucho y que muchas veces no es tan visible, es la que plantea que por un lado los árabes son los musulmanes, son el eje del mal, son los responsables de todo, son los responsables de todo lo malo que vivimos, son los responsables de esa crisis civilizacional, de ese choque de civilizaciones del que hablaba Samuel Huntington. Eso es muy peligroso, que los árabes son el mal, que los musulmanes son el mal, que son los responsables de todo, pero igual de peligroso es el otro extremo de esa visión muy racista, muy imperialista y que muchas veces nos parece bien intencionada y que encubre muchas cosas muy peligrosas. Y esa otra cara de la moneda es el pensar que los árabes o los musulmanes son marionetas, es decir, no tienen agencia, son marionetas al servicio de los intereses imperiales, son marionetas que no tienen su propia agencia, no tienen capacidad de reaccionar por sí mismos a sus propias dinámicas internas, sino que van bailando a lo que les vaya dictando Rusia o Irán, Arabia Saudí o Estados Unidos, no son capaces de levantarse por sí mismos. Si hay todavía hoy en día mucho negacionismo, igual que hay negacionistas del holocausto, pues hay negacionistas que niegan que hubo protestas en Siria, es decir, no existieron. No es que me parezcan bien o mal, es que no existieron. Entonces, ahora, como no hay corresponsales sobre el terreno, es muy difícil también dilucidar lo que son hechos de lo que son opiniones, ¿no? Yo entiendo a veces que es confuso. Entonces, ¿qué hay más allá de estas dicotomías? Pues hay hombres y mujeres que luchan día a día, como comentaba, por construir, y aquí podéis empezar, tenéis una parte entera de mujeres que trabajan sobre el terreno, los comités de coordinación locales que son las entidades de autogestión que trabajan sobre el terreno y que son agrupaciones que se organizan en comités patrullas de limpieza, médicas de atención humanitaria, atención sanitaria, de medios de comunicación, entonces es gente, hablamos a nivel sobre el terreno, grassroots, que trabajan organizarse para luchar, digamos, sobre el terreno, pero en el día a día, es decir, la resistencia cotidiana. Luego está lo que comentaba también la compañera de la literatura, que yo creo que es importante la ficción y es importante la ficción histórica. Yo estuve muchos años contándolo a través de ensayos, a través de artículos, a través de sesudas reflexiones, y me cansaba de oírme. Me da la impresión de que contribuía al ruido, a un ruido en el que nadie termina de poder, porque faltan claves, que nos faltan claves, nos faltan 50 años en los que Siria era un agujero mediático, un agujero negro, y realmente los contextos donde verdaderamente son efectivas las estructuras de poder, son esos en los que nada se sabe, ¿no? Quizá algún día sabremos lo que está ocurriendo en Eritrea, lo que está ocurriendo en Corea del Norte, es decir, estos contextos son con los que se comparan los sirios. Los sirios y las sirias, desde siempre, cuando hablan de su realidad, no se comparan con Irak o con Egipto, se comparan con Corea del Norte y con Eritrea. Y hay una parte de la novela que muestra cómo la educación en los colegios del Varaz estaba inspirada en la educación de Corea del Norte de los años 80 a través de unas visitas que se hicieron el anterior dictador Hafez de la Asad y el entonces dictador de Corea del Norte. Entonces, había unas relaciones muy fluidas con esa, digamos, lo que era el eje, ¿no?, más partidario o que caía bajo la influencia soviética. Entonces, pues la literatura permite recrear ese crisol que muchas veces es difícil recrear a través de datos, a través de análisis más sesudos, a través de estadísticas. Me costaba romper esa parte de, pues, batallas militares, no, números de víctimas que al final es tan doloroso que es que nos cuesta, como decía, hasta mirar, ¿no? Entonces, yo creo que la novela permite un poco esa distancia media de la que hablaba Aristóteles que cuando estamos muy cerca de algo, tenemos el ejemplo que siempre pone un amigo mío de la comunidad de vecinos que nos llevamos a matar, nos cuesta empatizar. Y cuando algo está muy lejos también nos cuesta empatizar porque hay demasiada distancia. Entonces, yo creo que la literatura permite esa distancia media en la que te puedes acercar, pero sin acercarte de una forma que te sofoque, ¿no?, o que te invada. Entonces, puedes tener, y yo creo que como escritora me he recreado mucho en esa distancia media, digamos, de acercar a una realidad del otro, ¿no?, y de la otra, del sur del Mediterráneo, pero al mismo tiempo, pues, creando situaciones de la vida cotidiana que permiten un respiro, que permiten oxígeno, y que muchas veces envidios, que muchas veces en cobertura de la región, resultan demasiado duras y nos cuesta, ¿no? Entonces, esto pues tiene mucho humor, tiene mucho amor, tiene cuestiones, digamos, cotidianas, de cómo la gente come, ensidia, de cómo viven, de cómo se relacionan. Y eso es algo que, para mí, era un medio para conseguir un fin. Para mí, contar la cotidianidad de un país como Siria, de una ciudad como Damasco, era un medio para contar algo que a mí me parecía muy relevante, como eran los movimientos de protesta y de desobediencia civil en 2011 en Siria. Pero ahora lo que estoy viendo, por todo lo que me comentáis los que vais viendo el libro, es que al final esa cotidianidad es el fin en sí mismo. Es decir, acercarse a cómo vivían, a cómo viven los sirios y las sirias, cómo comen, son normales, tienen reivindicaciones pues similares a las que pueda tener cualquier ser humano en cualquier punto del mundo. No son seres de otro planeta que se mueven por radicalismos y por instintos sectarios. Son personas normales y corrientes y quieren una vida digna como podemos ser cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que al final ese es el objetivo que yo no tenía presente, porque estaba demasiado metida. Y creo que al final lo que pueda tener de valor la novela es mucho más eso que el acercar a una realidad cotidiana que muchas veces nos parece muy lejana y que cuando te sumerges en la novela pues lo que me dice todos los que la leen es si es que son súper normales, si es que tenían una vida pues como nosotros, ¿no? y bailaban, y iban a discotecas y o no, otros eran más conservadores y rezaban, pero había una fluidez de comunicación entre los que iban a la discoteca y los que rezaban, entre las que llevan el niqab y las que iban a ser completamente descubiertas. Es decir, esta convivencia era algo cotidiano en sí y me parece importante mostrarlo. ¿Se os parece? Voy a terminar leyendoos un fragmentito que es un poco spoiler, pero tampoco creo que os desvere demasiado porque el propio título de la novela donde la revolución termine remite a esa proyección hacia el futuro. Es decir, un futuro que soñamos que puede ser esperanzador, que puede ser mejor, en el que hay posibilidades de construir y de reconstruir unas sociedades más justas. Y también remite a una frase que decían mucho los manifestantes en todo Oriente Medio y Norte de África. Yo me acuerdo de hablar con mis amigos y uno se iba a casar y de repente pues puso la boda, ¿no? Incluso, pero ¿por qué no te casas ya? Cuando la revolución termine ya me casaré. Otro dejó la carrera a medias. Ya cuando la revolución termine, termino la carrera. Es decir, hubo toda una generación de hombres y mujeres, palestinos, egipcios, sirios, que de repente dijeron pues estamos viviendo un momento histórico y hasta que acabemos con esto y pasemos a la siguiente fase, nuestra vida está en pausa. Entonces, hay toda una gente que se ha quedado en una especie de limbo en el que esperan que llegue un momento mejor en el que puedan seguir con su vida y todavía no conseguimos llegar a esa fase. Entonces, la madre le dice a su hija, que se llama Sean, el futuro que imagina para ella. Y es el verano de 2027. Este es el final, pero podría ser el principio del libro. Entonces, yo creo que tampoco es romper nada porque podría estar, como os digo, al principio y no desvelar realmente lo que ha ocurrido a lo largo de la trama. Entonces, la madre le dice a la hija el futuro que sueña para ella. Y le dice, bajas despacio los escalones del avión, con las mismas hormigas en el estómago que sentía yo cada verano cuando la brisa de la noche me golpeaba las mejillas a la llegada al aeropuerto. No hay nada como ese primer momento de extrañamiento, esos instantes de sobreexcitación antes de que todo se normalice y dejes de mirar alrededor con los ojos del otro. Acude tu abuela Nahla a recibirte. También te espera el abuelo Samer y tu tío Rami, que se ha convertido en un joven apuesto de mirada profunda. Entras en el coche y, con las ventanas abiertas de par en par, aspiras el aire tibio y denso de mediados de verano. Suena música pop a todo volumen y un sinfín de cláxones durante todo el trayecto, como un ruido de fondo al que uno enseguida se acostumbra. Paráis a comprar una sandía en el camino hacia el baranque. Hay cosas que no cambian. Hay otras que han cambiado mucho. Las heridas empiezan a cerrarse y la región florece tras siglos de maltratos. Anochece. El calor afloja y las calles se inundan de la música de Feirús y de la voz aniñada de una cantante pop libanesa, la que esté de moda en ese momento. Son todas iguales. Tu llegada coincide con el primer día de Ramadán y la ciudad se prepara para devorar los manjares que aromatizan las calles desde muy temprano, sabores que uno anticipa durante las largas horas de ayuno y que por fin explotan en la boca al caer la tarde. El dulzor intenso de los dátiles, la ternura del cordero, el aroma del arroz con piñones dorados en mantequilla, el tabule en su punto justo de limón que despierta las papilas, el cribbe regado con zumo de moras y de regaliz. Los ascetas, como a mi tío Mohamed Hayat, beben un trago y mastican dos dátiles y tres cucharadas de arroz antes de retirarse. El resto celebra y degusta y recena cada bocado hasta bien entrada la madrugada. Pasas la primera semana de Ramadán con la familia de tu padre, la siguiente con el abuelo Zacarías que ha vuelto a casarse una vez más y las dos últimas rotando de casa en casa porque todos quieren disfrutar de tu compañía y tú, igual que yo, no sabrás decir que no a ninguno. Unos viven en la zona antigua de la ciudad, junto al mercado de las especias que lo impregna todo de comino y cúrcuma, de naranja, café negro y cardamomo. Los otros tienen su casa en la calle Bagdad, en el quinto piso de un edificio que da el parque de Masra, frente a una tienda de ropa italiana y la mejor confitería de la ciudad. No sé cómo lo he logrado, pero eres bilingüe, así que parloteas con tus primos que te han acogido con curiosidad excitada. Devoras los manjares con los que te reciben, sobre todo el Zatar, que tu tía Samieha insiste en mezclar con el aceite en el plato y tu abuela Nahla prefiere separar. Las semillas en un platito, el aceite verde oscuro en otro. Vas a cumplir quince años y puedes disfrutar de la libertad por la que tu padre lo sacrificó todo. Aplausos. Aplausos. Gracias. O alguna duda sobre la realidad siria o sobre su novela, como prefiera. Ah, sí. Nada, quería un poco hacer un par de preguntillas. La primera era cómo es conciliar la imagen un poco que viene difundiendo parte de los medios de comunicación y tal de Siria como una dictadura hermética y ese clima de convivencia que has descrito al final. Me gustaría saber también si en tu libro reflejas algo de la intervención extranjera. Cientos, si no son miles de mercenarios acudieron a Siria desde el principio de las revueltas. Luego también me escucho hablar, formular muchos términos bastante abstractos como son sociedad civil, revolución. Bueno, me gustaría saber qué tipo de revolución, qué planteamientos había, quiénes son esa sociedad civil, si no es un ente abstracto que se utiliza de forma ideológica. Y, bueno, a día de hoy, cuál es la alternativa al gobierno legítimo de Basar. Y, bueno, si hablamos un poco de refugiados, me gustaría saber también, pues, bueno, un poco el ejemplo de los 500.000 refugiados palestinos que han vivido en Siria tantos años. Bueno, un poco comentarás aquello y cómo se cabalgaban esas dos posiciones. También, bueno, el cierre hermético-mediático yo creo que es un poco de contradicción con el bombardeo masivo que hay por medio de los medios de comunicación privados masivos respecto a la cuestión del Estado civil. Gracias. No sé si contesto ya o hacemos algo más. Es que has preguntado cosas, es para una tesis doctoral. Pero me gusta, me gusta que haya preguntas. Entonces, sí, es verdad que son términos incluso que es difícil a veces traducir de forma literal de un contexto como puede ser este, en el que de hecho durante décadas en Siria se aplastó todo germen de lo que pudiera ser lo que nosotros aquí podemos conocer como sociedad civil. Y muchas veces la diferencia entre Siria y el resto de los países de la región es que en otros países había sindicatos, había organización y en Siria precisamente porque había tal nivel de represión. Y yo entiendo que desde fuera puede desconocerse esto y puede dar la impresión de que a veces estamos ahondando mucho en la cuestión de la dictadura y que hay otras cuestiones. Es obvio que hay otras cuestiones, pero es obvio que no se puede, digamos, aminorar o no se puede tratar como algo menor la cuestión de 50 años de represión que, por desgracia, solo los sirios y las sirias conocen su alcance. Entonces, muchas veces los análisis que hacemos no cuentan con eso. Es decir, sí, bueno, es una dictadura, pero es muy parecido a eso que se dice siempre de es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, esto sirve en el caso de los estadounidenses y también sirve en el caso de los rusos. Entonces, se trata sobre todo de analizar qué ha pasado en estos 50 años para que la situación haya llegado a donde está ahora. Me hablas de, por ejemplo, qué había en concreto cuando se habla de proceso revolucionario. Y eso es algo en lo que me centro mucho en la novela porque me parece muy importante y es verdad que muchas veces hablamos en términos muy genéricos y no entramos a concretar y cuesta incluso acercarse a qué es lo que estamos queriendo decir. Entonces, hay una parte en la que hay una reunión entre gente que estuvo implicada en movimientos de los años 80 y que explica cómo en los años 80 hubo un movimiento que era, digamos, a través de la agitación, a través de estructuras más políticas. Pero que en el año 2011 era la propia sociedad desde abajo la que agitaba la estructura. Lo que pone en contraste, digamos, las revoluciones paranabistas de los años 50, que eran revoluciones desde arriba a través de los partidos políticos y las revoluciones desde abajo que estamos viviendo desde 2011. Y aunque hayan fracasado, muchas veces las revoluciones fracasan y la revolución siria ha fracasado y está ahora mismo absorbida por una guerra con distintas potencias extranjeras interesadas en barrer en una dirección o en otra. Pero eso no deslegitima el inicio de ese proceso revolucionario y tampoco significa que no haya un producto de esos procesos revolucionarios que, digamos, se ha cristalizado en todo un movimiento artístico callejero que podéis ver aquí, pues, todo un movimiento de grafitis, de música, de poesía, de arte, digamos, que no había sido posible en todos estos 50 años. Y cosas más concretas que se pedían al principio de 2011, en marzo de 2011, cuando salieron a manifestarse manifestantes sirios en la Embajada Libia, que fue la primera carga, digamos, contra manifestantes pacíficos, fue en solidaridad con los libios que protestaban y con los egipcios, que protestaban y que estaban siendo reprimidos. Entonces, se reunieron varios comités que estaban en ese momento de coordinación local y redactaron una batería de propuestas que incluyo punto por punto en la novela y una de ellas, pues, era la derogación de la ley de emergencia, en la que está Siria desde hace décadas. Es decir, en Siria había una constitución bastante, digamos, rica y bastante diversa, pero en el momento en que se creó, se anuló, porque se creó el estado de excepción. Y cuando en el año 1999 murió Hafez el-Assad, pues, se cambió la constitución en 24 horas para que pudiese gobernar su hijo, que era demasiado joven, según marcaba la propia constitución para gobernar. Entonces, estado de excepción desde hace décadas, entonces, derogar el estado de excepción, partidos políticos, digamos, la diversidad de partidos políticos que estaban en ese momento en la ilegalidad, la declaración como legal del Buró del Partido Comunista Sirio, y yo recomiendo leer a comunistas sirios como Riad el Turk, para entender cómo ha funcionado, digamos, esa anulación de todo el movimiento progresista de izquierdas sirias, que muchas veces desde aquí pensamos que lo progresista es posicionarse con el gobierno de Bashar el-Assad, pues, porque está dentro del eje socialista, ¿no? Pero yo, de verdad, os recomiendo a gente como Riad el Turk, que los sirios llamamos nuestro Mandela, y que si no fuese tan racista toda esta cuestión de los símbolos históricos, un sirio como Riad el Turk tendría la consideración de una figura como tiene Nelson Mandela, y sin embargo es una persona que está oscurecida, ¿no?, en la historia de los pacifistas del mundo. Y otra cuestión que se marcaba también en esa batería inicial que se propuso cuando se propusieron los cambios que se entregaron al régimen de Bashar el-Assad en marzo de 2011, pues, fue, era la legalización de, o sea, plenos derechos para la ciudadanía kurda, que es un punto que estaba en marzo de 2011, y que sigue estando hoy para quienes continúan hablando de una Siria, digamos, de un Estado civil para Siria, que respete la diversidad, pero sin la dictadura, y, pues, por ejemplo, cuando hablamos de la población kurda en Siria, muchas veces se instrumentaliza esto, muchas veces el régimen de Bashar el-Assad habla de su defensa de la minoría cristiana, de la minoría kurda, y si de verdad entramos a leer lo que ha pasado con los kurdos en Siria, vemos que se les robó la nacionalidad, que se repobló zonas kurdas en Siria con colonos árabes, para, digamos, borrar esa presencia kurda, que han sido siempre, pues, parias, ¿no?, la población kurda en toda la región, y desde luego también en Siria, aunque el régimen se ha ocupado de vender lo contrario, pero basta con leer para ver que había toda una población que se llamaba los Maktumín, que llamamos los Maktumín, que eran los inexistentes, los invisibles, que era una población kurda a la que se les llegó a quitar la nacionalidad siria, a pesar de que llevaban décadas en Siria, se les robaron terrenos y se les impedía tener nombres kurdos y tenían que tener un nombre árabe de cara al exterior, aunque luego en casa ellos continuaban hablando su idioma, se prohibió hablar kurdo en público, se prohibió el kurdo en los colegios, entonces, entre la batería de propuestas que se pedía para un estado civil en marzo de 2011, cuando la gente protestó por primera vez pensando que quizá Bashar el-Assad escucharía estas demandas y atendería estas demandas, pues hablaba también, se incluía en esa batería el reconocimiento como de pleno derecho de la población kurda. Hay muchísimas más cosas que contestar, pero ya no sé muy bien por dónde seguir, porque hablar demasiado, ¿no? Bueno, es que la pregunta que viene. Vamos a dar nuestro turno de preguntas, si queréis. Y mientras llega el micrófono, me piden... Quería contestar de todas formas una cosa que sí es importante, de los mercenarios. Nosotros a veces generalizamos al hablar de cuestiones que tienen que ver con el país, pero también es mucho generalizar hablar de mercenarios sin matizar, ¿no? Yo creo que en Siria no se puede hablar de rebeldes en general, no se puede hablar de oposición en general. Creo que hay que entrar a diferenciar lo que era la gente que se estaba manifestando en el inicio y luego dio lugar al ejército sirio libre de todos esos mercenarios y de gente con de todo color y pelaje que ha entrado en Siria a defender sus propias agendas. Y lo que ha ocurrido en Siria es que el ejército de Bashar al-Assad ha tenido apoyo de Rusia y de Irán y los extremistas, esos mercenarios de los que habláis, que vienen a reivindicar sus propias agendas que nada tienen que ver con las demandas de los sirios, han recibido apoyo saudí, han recibido apoyo, digamos, Guajarita, pero ¿quién no ha recibido ningún tipo de apoyo? Pues toda la gente que estaba en medio, ¿no? Toda la gente que estaba luchando, por un lado, contra la dictadura y por otro lado, contra ese extremismo que otras potencias comentaban. Es decir, hemos dejado solos y solas a la población. Un segundo, ahora mismo te damos la palabra. Me piden desde la organización del acto un reconocimiento hacia varias personas que están esta tarde aquí entre nosotros, que son varios refugiados que han venido al acto, entre ellos valiositos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro San Pedro. Quiero agradecer a todos los miembros de la mesa vuestras intervenciones. Y yo quería poner encima del debate una cosa que me llama poderosamente la atención. Las organizaciones internacionales que están trabajando sobre el terreno, están trabajando con la población, pero, sin embargo, los mecanismos jurídicos que se podrían activar, sobre todo en relación con el acuerdo Unión Europea-Turquía, en relación con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con respecto a los crímenes de guerra, con respecto al Tribunal Penal Internacional, me sorprende que eso no está en el debate de los medios de comunicación. Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Es que lo único que te puedo decir es que estoy de acuerdo, que no es una cuestión que se trate mucho, es bastante preocupante que la Unión Europea ha delegado y ha externalizado su propia responsabilidad, la ha externalizado Turquía, que desde luego está lejos de ser un país seguro para los sirios, para las sirias, en el sentido verdadero y profundo de la palabra seguridad. Y eso pone también a Turquía en una posición de interlocutor, en el que está consiguiendo también posicionarse como interlocutor en la región. Es decir, la Europa se ha lavado las manos y no quiere saber nada absolutamente del tema. Entonces, eso también es... Lo que pasa es que Europa está tan centrada en su propia fragmentación, y tan centrada en su propia crisis que cuesta mucho, la verdad, pensar en qué puede hacer ahora mismo Europa como tal. No lo sé, es bastante decepcionante y a quien tenía una imagen idealizada de la Unión Europea no creo que ahora mismo sea aplicable, la verdad. Hola, buenas tardes. Había un escritor español que se llamaba Francisco Umbral que pasó en un programa de televisión y decía que cuándo se hablaba de su libro. Sí. Aquí vos vine a hablar de tu libro, pero mi interés... Hay una cuestión con la que has dicho que a mí personalmente no me agrada, que es el que tenemos que huir un poco del análisis estratégico de qué es lo que está pasando ahora justamente en el próximo oriente. Por cierto, la palabra próximo oriente es la que siempre se ha teorizado en español, no en el oriente medio que es referido a la cultura británica. Yo he estado en Moira. En Moira yo he estado fundamentalmente con afganos. He estado en la jungla, en Calé. He estado con afganos. He estado con gente de Sudán, de Intrea, de Akfur. He estado en el campo de Sencet, al norte de Calé. Ahí fundamentalmente lo que había eran kurdos. He visto pakistaníes, afganos. O sea, quiero decir que de repente hay una... Y por cierto, el otro día, hace tres o cuatro días, he estado hablando de mí mismo, en un artículo que apareció en el diario público, surgió también Yemen. Yemen en este momento es un país sobre el que cae una profunda capa de silencio y hay un arrasamiento igual o parecido a lo que está sucediendo en este momento en OMS, en Alepo y en todos los sitios de Silvia. Yo pienso que sí, es necesario que haya un análisis estratégico, aparte de que es muy bueno saber, conocer, la cultura y el día a día y todo esto. Pero todo esto también son realidades que existen en este momento. Por cierto, y abriendo un pequeñito paréntesis, el campo de Sencet en este momento está solamente en manos de cinco voluntarios. Dos de ellos son españoles. Y de cara a Calé, aquello es terrible. Porque cualquier cosa que se mueva en aquella dirección está enfrentándose en este momento a Gran Bretaña y a Francia. Nada más. Muchas gracias, compañero. Has dicho también muchas cosas muy interesantes. No he venido a hablar de mi libro. No he venido a hablar de mi libro. Mi libro es una herramienta más al servicio de contar y al servicio de intentar entender puentes y mostrar una realidad que yo creo que estoy en una posición más privilegiada que otra gente para contar. Has dicho muchas cosas. Yo no creo que en ningún momento haya dicho que el análisis geoestratégico no es importante. Yo he dicho que la geoestrategia ha matado Siria, se la ha cargado, la ha destruido. Pero que eso no basta para entender cuáles son las motivaciones internas. Es decir, los sirios también están allí, también pintan algo. No serán solo objetos de los intereses imperiales. Tendrán ellos algo que opinar o algo que pensar al respecto de su propio país. Es decir, muchas veces es neocolonial pensar que las poblaciones de la región no pintan nada. No tienen nada que aportar a sus propias realidades y a la construcción de su propio país. Otra cosa es que desde las potencias geoestratégicas se instrumentalicen los flujos en una dirección o en otra. Yo creo que es importante no pensar que es uno u otro. Creo que es importante trabajar en todos los niveles. Yo hablo siempre de tres niveles. Hablo del nivel de las dinámicas internas. ¿Qué es lo que está pasando dentro? ¿Cuáles son las estructuras de poder? ¿Quién está acumulando el poder? ¿Quién monopoliza los medios de comunicación? ¿Quién monopoliza los recursos? En Siria, por ejemplo, hubo una sequía brutal en los últimos años, antes de 2011, que provocó un éxodo masivo del campo a la ciudad. Eso coincidió con unas reformas neoliberales que implantó la dictadura de Bashar al-Assad, con la asesoría, con la consultoría del Reino Unido, que justo cuando llegó Bashar al-Assad al poder, se reunió con el recién estrenado gobernante del país y lo legítimo como interlocutor para Europa y para Occidente a cambio de una batería de pedidas neoliberales. Entonces, muchas veces cuando hablamos de este régimen como socialista, yo no entiendo muy bien a qué nos referimos con eso de que es socialista. Es una dictadura neoliberal y, de verdad, hurgar un poquito para que veáis hasta qué punto las privatizaciones de colegios, las privatizaciones de hospitales, el éxodo del campo que dejó a gente en la miseria, el éxodo pasivo, digamos, la sequía que hubo a la que nadie puso ningún tipo de remedio. Y es verdad que uno paseaba por Damasco en el año 2008 y daba la impresión de que estaba bollante y floreciente. Pero es que eso pasa muchas veces con las reformas neoliberales, que hay una apariencia superficial de que todo está muy bollante, pero cuando entras y hurgas un poco, te das cuenta de cuánta gente se ha quedado fuera de eso. Entonces, a muchos visitantes a Siria les encantaba lo que veían, pero hay que hurgar un poco más para saber lo que había debajo. Entonces, no creo que haya que huir del análisis geoestratégico, creo que es clave de todo, pero que hay que combinarlo en tres niveles, las tensiones internas, la cuestión regional, es decir, qué pasa con Arabia Saudí e Irán, y cómo cada uno avanza la agenda o ajabita, que tiene un potencial cancerígeno en la región, y cómo el otro avanza la hegemonía, digamos, del poder chiíta en la región. Y cómo eso instrumentaliza los movimientos que haya por debajo y los lleva en una dirección o en otra. Y luego, la parte internacional y geoestratégica, es decir, conviven y se entretejen y se entrelazan, y una no anula la otra. Y lo de Yemen, pues otro caso más, otro ejemplo más de la destrucción de un pueblo, en este caso, pues la alianza de Estados Unidos y Arabia Saudí, en el caso de Siria, son los intereses imperiales rusos, y yo creo que son igual de nefastos, y igual de nefastas las agendas, que lo que tenemos es que intentar entender cuáles son los intereses que mueven esos avances, y qué es lo que está pidiendo la gente desde dentro, y no tenemos que elegir uno de los dos ejes, ni mucho menos. Si me permites, un poco por cortesía, nuestra invitada, Aleila, me parece que hay que aclarar que, obviamente, no podemos abordar todas las temáticas que están influyendo ahora en las migraciones, en los flujos de migraciones, y hemos centrado este acto nosotras, bienvenidas, refugiadas, para el tema de Siria, y nos parecía una excusa perfecta que Aleila acabara de publicar una novela para que viniera a hablarnos sobre Siria. Pero trabajamos juntos en las asambleas, esta es una cuestión que vamos a ir desgranando en distintos actos, vamos a abordar otros aspectos de la cuestión, vamos a invitar a más gente, una gente que escribe libros, y otra que no, pero lo fundamental es ir abordando estos temas que están ocultos, como bien dice Aleila, en sus matices a la mayor parte de la opinión pública. Hola, me llamo Raúl, entonces, bueno, para mí, ¿dónde está Raúl? Que no lo veo, ah, ahí está. Bueno, me acabo de comprar un libro para... Que me acabo de comprar la novela para que me la leí. Que se ha comprado el libro, dice. Entonces, bueno, voy a empezar por el final, yo creo que me gustaría que me dijeras que cuál es tu opinión en estos momentos de que es lo que podríamos pedir desde aquí, para intentar que se solucionase la situación siria, que está tan, para mí ya en estos momentos, un avispero difícil de reconducir, donde existen ciudades que están siendo arrasadas, donde, bueno, lo que es realmente dramático, que es un pueblo que se ha lanzado contra una dictadura de más de 50 años, y eso lo conocemos nosotros muy bien, que también en este país sufrimos una dictadura, y también en este país hemos tenido señores como el mayor rege, que decía que vivíamos en un estado de profunda placidez, porque, claro, aquí no se mataba todos los días que se iba a buscar a la fuerte por las casas, aunque, desde luego, aquí sí que se debía mejor en Siria, porque, según creo, existía, me lo contó un periodista, no como es la costumbre, ahí en Siria, de que los avisa, esa especie de gásteres que tenían milicias, tal que había allí en Siria, la manera de recaudar la especie de óvulo, a los comerciantes sirios, era venderles retratos de asar, y entonces se lo vendían como si no subiese pintado Antonio López, o algo así, para conseguir una especie de diezmo, y luego, claro, lo que siempre se habla de la legitimidad del régimen Sirio, o sea, yo creo que tiene que quedar bien claro que el régimen Sirio, desde siempre, ha sido una dictadura hereditaria, donde el heredero inicial, que era Basí, el hijo del dictado Jafé, cuando murió, rápidamente se reformó la Constitución para que reinase el actual monarca, que es Basar-Rasad, y etcétera, y bueno, y que las represiones sirianos parte de ahora, la represión que hubo en Hama, en los años 80, se llevó 20 minutos unas por delante, el tío Rifat, del actual dictador. Que vive en Marbella, como Marqués, el dueño de Marbella. Bueno, sobre todo, si me expliques, ¿cómo ves que podemos hacer por aquí? Pues mirad, has dicho muchas cosas, y es verdad, estás muy bien informado, y te refirmo en eso, no es solo una dictadura, sino que es también una mafia que funciona a base de redes clientelares, es decir, es muy equivocado también pensar que son unos pocos que han, digamos, secuestrado a todo el resto, porque es verdad que hay mucha gente en Siria que se benefició de esta situación. Y siempre en las dictaduras hay gente que se beneficia y se creen redes de poder. Y esta gente, esta familia, porque no es una cuestión ni de alaguitas, ni de solitas, es una familia, que ha instrumentalizado también la cuestión de las minorías. Entonces, lo que han hecho es, han trazado un entramado muy bien tejido, perversamente eficiente, yo no sé cómo lo han hecho, pero yo creo que los hemos subestimado, en el que han conseguido, digamos, tener alianzas en distintos grupos económicos por todo el país, de una manera en que el país parecía que dependía de ellos, que todo funcionaba a través de esta red clientelar. Es decir, para abrir un kiosco en Siria tienes que pagar un soborno a esta familia. O sea, no puedes hacer absolutamente ninguna actividad desde montar un chiringuito hasta casarte sin que haya, digamos, estos sobornos de por medio y sin que forme parte de tu vida más personal y más íntima y sepan absolutamente todo de ti y quién hace qué y cada movimiento de la ciudadanía y cada paso que das y cada gestión económica implica a esta familia y a esta red clientelar. Entonces, eso es absolutamente cierto. Entonces, cuando caen, sí que se da la sensación de que parece que no había nada más porque es que todo funcionaba a través de estas redes clientelares que se han ocupado de construir. ¿Qué podemos hacer? Pues, lo que podemos hacer es pedir, en primer lugar, que cesen los barriles dinamita contra poblaciones civiles, entonces, lo que está ocurriendo es que hemos visto que no hay mecanismos de protección de civiles, entonces, pedir corredores humanitarios que se respeten, que se están bombardeando continuamente, pedir que cesen los barriles dinamita que son la primera causa de huida, es decir, entre el 90 y el 95% de la gente que huye lo hace de los barriles dinamita que son unas, una, una, una cosa super mortífera que son como unos metales que tienen dentro muchos metales diferentes que cuando explotan causan una destrucción, digamos, en un radio enorme en el que no, es decir, no son bombas que explotan y ya está, sino que se van esparciendo los trozos de metal y que los cuerpos quedan, digamos, destruidos, ¿no?, por completo. Exacto, exacto, entonces, no es algo, target, no tienen target, sino que son... Bombas de racimo. Bombas de racimo, no, pero las bombas de racimo es una cosa, luego están los barriles dinamita y luego está el gas cloro, porque yo me he tenido que volver experta hasta en armas químicas para entender lo que están haciendo en Siria, o sea, armas ilegales, ya sabemos que Israel utilizó fósforo blanco en Gaza, ya sabemos que Estados Unidos también ha utilizado fósforo y ahora Assad y Rusia están utilizando gas cloro, todo armas prohibidas, armas ilegales contra, digamos, barrios superpoblados, entonces, esta cuestión de las armas ilegales de investigarla, protección de civiles y, a ver, yo soy pacifista, ¿vale?, soy pacifista, pero la realidad es la que es. Entonces, cuando hablamos de qué se puede hacer contra ISIS, que se supone que es lo que obsesiona a Occidente, ¿no?, es que no ha habido una unidad de acción contra ISIS, es decir, cada potencia ha estado bombardeando objetivos distintos, no ha habido una unidad de acción verdadera contra los puntos de ISIS, contra los puntos de Daesh, ha habido una alianza tácita, un pacto de no agresión, digamos, implícito, entre las fuerzas de Assad y las fuerzas de ISIS en las que se cargaban el enemigo común, que era todo eso que conocemos como la oposición moderada, que es una palabra un poco odiosa, pero todo lo que estaba en medio entre Assad e ISIS es lo que han conseguido destruir. ¿Para qué? Para que ahora, cuando finalmente haya un proceso en el que haya que sentarse a negociar, no hay nada más que Assad o ISIS. Nos quedan apenas 10 minutos antes de terminar el acto, entonces yo les rogaría, por favor, que las preguntas sean lo más concretas y lo más breves posibles para que pueda apuntar más intergracias. Soy un samjafes también en Damasco. Marjabala. El halla, no me voy a entrar en polémica que soy a favor fulano o un engano o lo que le diga. Según mi punto de vista, hubo muchos fallos antiguamente. Pero, soy pacifista, no me gustan las armas, contra las armas, contra la violencia, entonces lo que pasó, en vez de solucionar las cosas, se agravaron las cosas. Y mi punto de vista, como es periodista, es importantísimo, lo es periodista con todo respeto, por supuesto no todos, como somos humanos de todos los colores, pero gran parte vendidos. No anuncia, obliga, lo que ven, lo que le dicen los jefes, etc. Una de las cosas muy importantes de su vez de cinco años de la guerra, en Antena 3, por ejemplo, se dijo las fuerzas militares de Siria. De su vez de cinco o seis años de guerra, siempre decía fuerzas armadas del presidente. ¿Por qué? De su vez de seis años, porque sus jefes les dieron permiso a decir esto. No me voy a decir si son fuerzas armadas de Julano o de Mingano, porque este cambio, este juego de palabras es muy importante. Otra cosa, en Siria son de Sirios, por supuesto, el diálogo tiene que ser de Sirios, pero hoy por hoy es una guerra mundial, es un pulso entre todos, como has dicho, y lo que de verdad quieren solucionar las cosas, no pueden solucionarlas porque sus jefes no le dan el permiso, el punto, por ejemplo, para sentar y dialogar. Como he dicho, no voy a entender una parte, una parte dice que quiere sentar y negociar, la otra parte dice que no, hasta que den el visto bueno. Solo deseo que no utilicen los refugiados como moneda de cambio, como está pasando con Turquía, como todos. Están utilizando los refugiados. Los refugiados no son caras. Yo estudié economía, estudié otras cosas, no entro en este volumen. Yo soy capaz con 50 millones de verdaderos a mantener 10.000 personas sirias evitando tres años los africanos utilizan de impuestos y luego pagarán impuestos y harán fábricas. El problema, como dijimos siempre, no es ayudar a los africanos, a los tercer mundos, etc., con dinero, enseñarles. Y los sirios, no porque sois los de origen sirios, los sirios son cultos, la mayoría, y pueden levantar la cabeza rápidamente y no piden ni mosma, solo piden a estas jantuzas, con todo respeto, que paren la clara. Nadie quiere estar fuera de su país. Muchas gracias, compañero. Nadie quiere estar, todos quieren volver, eso está claro. Todos quieren volver y construir. pero una cosita y estoy muy de acuerdo contigo, compañero. Yo no me soy pacifista, pero es que yo también me pregunto qué país podría soportar, y no sé si muchos lo han soportado, un año de torturas de niños, de torturas a niños, de bombardeo, de masacre contra manifestantes desarmados, es decir, yo no sé si a una familia a la que le han llevado a sus niños detenidos, como hicieron con los niños de Dargaf, como hicieron con Hamza al-Hatib, y que devolvieron a un niño de 13 años con los testículos arrancados y con marcas de tortura por todo el cuerpo estará muerto un niño de 13 años, y eso es obvio, está documentado, o sea, no sé si muchas familias y no sé si muchos países podrían soportar esa presión y continuar siendo pacifistas y cuántos países no se lanzarían, digamos, quiero decir que todo ese efecto causa y que es importante entender las raíces aunque no estemos con la violencia y aunque a nadie nos gusta la violencia, pero intentar entender qué es lo que lleva a la situación actual. Yo no quiero entrar en un debate, si yo estoy de acuerdo contigo, yo también soy pacifista. Yo conocí y vivía con muchos judíos, cristianos, puertos, cargas, de toda clase, nadie pensaba que este necesitaba otra vez y el ábal para el gobierno menos al precedente que no sería musulmán sino al precedente. Ministros de defensa, ministros de extranjera, que por mí el todo, como que sean sus hijos de todos. Mientras hoy por hoy no puede o no decir qué piensa. ¿En dónde? Es que no lo termino de entender cuál es la punta. Es que empezaron a la paz, que la gente vivía en el paz con mucho cariño y su raza, que había convivencia. ¿Había convivencia? Sí, sí, sí. Había convivencia, había dictadura, había la paz. Sí, 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 sí. ¿Qué quiere decir que yo conmigo en una casa de un niño? Sí, sí, pero eso es porque los sirios somos maravillosos, no gracias a Baxal en la sala. ¿Cómo no me voy a inclinar? Sí, soy a favor. Perdón, cuestión. Sí, es que no hay que entrar en eso tampoco. Sí. Un momento, es que sin micrófono no se desoye, entonces el resto de la sala no se está enterando de nada. Es que nos gustaría, ya entiendo, ya entiendo que les gustaría estar hablando de esto mucho tiempo, lo entiendo perfectamente, pero han pedido la palabra a dos personas y con ellas terminamos. Es que no hay tiempo para más. Usted, cuando viene. Hola, buenas tardes. Yo soy también sirio, llevo muchos años viviendo aquí, trabajo aquí, y soy de la ciudad masacrada por el padre del actual, Haafz al-Assad, el famoso Haafz al-Assad, o sea que soy de Hama. Hay familias enteras fueron masacradas, Hama tenía 200 mil habitantes, pues quedaron más o menos 30 mil habitantes toda la juventud o fue al exilio, o fue a las cárceles y todavía no se sabe dónde están, si están muertos o están desaparecidos. Por lo cual, es que aquí la gente habla, 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 es que nosotros vivimos y hemos vivido este régimen brutal, este régimen genocida, este régimen que está masacrando diariamente a su población. Es que no ven lo que está pasando en Alepo, no es que no ven, es que la ciudad va a desaparecer. Putin ha prometido que Alepo la va a reducir a escombros como redujo Rosni. Es que la gente habla aquí, habla alegremente, es que el pueblo sirio está viviendo un auténtico drama y la gente así habla, pero qué conveniencia pacífica había en Siria si todo el mundo tenía la boca cerrada, si nadie podía levantar un dedo, si alguien iba a hacer alguna, si el policía normal de tráfico, si le decías por qué me pones esta multa, terminabas, en los, dónde terminabas, en, 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 en lo de los servicios secretos, en las cárceles de los servicios secretos, es que no sabes tú cómo, es que dónde vives tú, dónde has vivido, todos hemos vivido en Siria y sabemos cómo vive Siria, cómo vive el pueblo sirio, así que vamos a respirar, estamos, 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 es tan dramático lo que estamos viviendo y es verdad, estamos asistiendo al borrar de la faz de la tierra, una ciudad que es que a veces cuesta, este discurso de, yo no estoy ni a favor ni en contra, yo no estoy ni a favor ni en contra de Hitler, tampoco, es que, es que esto no es aceptable hoy en día, no es aceptable después de lo que estamos viviendo, o sea, yo entiendo que cada uno se emboja si le da la gana, pero respetemos también que es que, es que estamos todos muy sensibilizados, hay gente que lo ha perdido todo, hay gente que ha perdido a toda su familia y yo creo que la responsabilidad de última, claro, no es que hayan cometido errores, es que lo que llamamos como oposición ha cometido masacres también, o sea, es que no hay una oposición como tal articulada, hay distintos grupos financiados por unos países y por otros, cada uno con sus intereses, pero yo insisto, la responsabilidad de última siempre es del Estado, es decir, para mí, en todos los niveles de terrorismo, el peor, si se puede hablar de mejor y peor, el peor es el terrorismo de Estado, porque el Estado tiene que proteger a su población. Muy a nuestro pesar, no es la última pregunta, porque teníamos que acabar a las ocho y media y no podemos ampliarlo. Voy a tratar, voy a tratar, porque esto es algo que no. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que Basar el Assad no deja de ser un peón del imperialismo y precisamente en este juego que se está haciendo ahora de redistribución de las fronteras en todo Oriente Medio. Yo creo que por ahí va el problema, una redistribución. Entonces, además de eso, nadie dice o nadie habla de los grupos terroristas. Yo, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que conozca yo, siete, ocho organizaciones terroristas que a su vez engloban a sectores importantes dentro de esas organizaciones. No sé, yo no lo voy a decir bien, pero hablar al-San, uno de los principales grupos del Frente Islámico, Brigada Altaúz, Brigada Altaúic, Ejército Libre Sirio, Frente Al-Nusra, Frente Islámico, Jaez el-Islam, Shagur al-San, estos además, además, dentro de ellos hay otro montón. y hay salazistas, hay bahuitas, hay gladiños, ¿quién financia? ¿Quién financia a todos estos grupos? Nadie habla. Eso me parece una barbarie que le corten el cuello a una persona delante de ahí y dices, bueno, eso es una propaganda occidental que... no es una propaganda occidental, eso lo han hecho, es un terrorismo reaccionario, es un terrorismo que no conduce a ninguna parte, un terrorismo que está avalao por burguesías, entendería yo, por burguesías del entorno que están enloquecidas y quieren situarse mejor en esa nueva redistribución. Si puede preguntar, por favor, es que si no, no podemos dar la voz a nadie más. Una pregunta, su pregunta. Habría que hablar también del coruquía, Sí, no, pero una pregunta, por favor, es que desgraciadamente... Ah, que no se me oye. Desgraciadamente, seguro que aquí se puede organizar una asamblea, pero es que esto no es una asamblea. Yo creo que hemos hablado, compañero, yo creo que hemos hablado de todo eso, pero es que todos estos grupos que usted menciona son consecuencia de lo que ocurrió en 2011. Por eso yo creo tan importante volver a hablar de 2011. En cualquier caso, esos grupos que menciona usted ha hecho un batiburrillo, ¿no? Y a veces también lo que consideramos terrorista, bueno, también en los años 80 se consideraba terrorista Mandela, ¿no? Es decir, hay momentos en los que se califica terrorista, es decir, el hombre que lucha por la libertad de uno es el terrorista de otro y dentro de esos grupos hay muchos que, en mi opinión, son terroristas. Sí, son terroristas. La pregunta era la siguiente. ¿No crees que esto es causa del desarrollo desigual del capitalismo? Eso en última instancia seguro. En última instancia seguro y yo creo que basar el Assad es un peón, como usted dice, de los intereses imperiales y de la tarta en la que quieren convertir Siria, a él no le importa nada a su país y tampoco le importa a muchos de esos grupos que usted menciona que en muchos casos son financiados por fuerzas externas y distan mucho de las demandas de los sirios y de las sirias. Aquí, la verdad, no tengo ningún interés en que Al-Qaeda domine Siria igual que tampoco tengo interés en que la domine la dictadura de Assad y desde luego es un peón de los intereses imperiales, sí, yo creo que Assad no gobierna Siria, ahora mismo Assad no es el presidente de Siria sino que es un mero rostro que otros utilizan y que otros instrumentalizan en una dirección y en otra y desde luego del capitalismo pues en última instancia sin duda pues si asociamos los intereses imperiales con los grupos de poder económico pues por supuesto. Por favor, le doy la última palabra pero le irla se tiene que ir. Gracias, gracias. Yo solamente quería eso, que quién está detrás de todo eso porque los países árabes se han ensayado con los países árabes y como tú decías hay que conocerlos y considerar que somos iguales, que nada nos diferencia de ellos, que somos iguales, que pensamos iguales, que tenemos los mismos sentimientos y exactamente somos iguales. ¿Quién está detrás de todo eso? Si en los países árabes es verdad que este señor es un dictador pero es que quitan este dictador y ponen otro dictador. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es importante trabajar e intentar entender a todos los niveles, ¿no? Por un lado, escuchar a los sirios y a las sirias que quieren vivir en una sociedad distinta a la que han tenido hasta ahora en la que nadie podía abrir la boca y en la que era pues como el líder comunista Riyad Turk se refirió a Siria a finales de los años 90 a principios de 2000 dijo Siria tiene que dejar ya de ser el reino del terror y esto lo hizo un comunista, o sea, no lo está diciendo un estadounidense neoliberal, lo hizo un comunista sirio, ¿no? Que Siria era el reino del terror. Sí, quitan un dictador y ponen otro ya, pues que yo creo que no hay que elegir entre un dictador y otro. No pensamos que aquí tenemos que elegir y yo creo que allí por lo menos el derecho a patalear que tenemos la ciudadanía, ¿no? De no caer en esa trampa de elegir entre la dictadura barbuda y la dictadura de traje y corbata. Yo lo último que quisiera decir es que yo quiero esa diversidad de la que hablaba el compañero. Yo creo que... No les dejan, no les dejan, no les dejan, pero bueno, que no les dejen no significa que no lo merezcan y que no tengamos que seguir haciéndonos eco de los que siguen intentando darle voz a eso. En cualquier caso, Siria era un país pues o es o lo será, un país de la diversidad. Y es cierto lo que dice el compañero, o sea, hay gente que hablaba arameo que es una lengua muerta en el resto del mundo. Hay gente de, digamos, hay cosas que quizá ni os suenan, hay gente de confesión ismailita, hay drusos, hay kurdos, o sea, es la cuna incluso de las tres religiones también, ¿no? Entonces, yo quiero esa Siria, pero esa Siria pero con libertad. Yo quiero esa Siria pero que podamos hablar. Yo quiero que esa Siria no se asocie con una familia que trata al país como si fuese una finca de su propiedad. Yo quiero la Siria de la diversidad pero sin la dictadura y quizá lo tendremos pues en un futuro cercano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la viva. ¡Gracias! ¡Gracias!